Y bueno, realmente solo quería pegar este pequeño parón antes de empezar el vídeo que sé que llevo varios días sin subir vídeos, pero es que este tipo de vídeos me cuestan bastante hacerlos, ¿no? Entonces como que he estado ocupadito, en fin, que me podéis comer el nabo y que lo subo cuando me da la gana, básicamente. Y que no, que es broma. Es que he estado mucho en hacer estos vídeos porque he hecho muchas partidas y bueno, bla, 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 ya sabéis cómo funciona el tema, ¿no? Veo que se están gustando mucho los resultados que estoy subiendo estas últimas semanas así que disculpadme si tardo una semana en subir un vídeo o varios días me refiero a menos de una semana, obviamente, porque cuesta mucho hacerlo me tiro muchas horas editando y espero que lo comprendáis. Así que nada, espero que os guste el vídeo y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego! Bueno, pues ya estaba tan tranquilo jugando con mis suscriptores, que son muy bonicos con mi Osiris para llevarlo de una puta vez al rango de diamante hasta que de repente me vi con esto en el equipo. Pero vamos a ver qué puta mierda es esta. Los básicos de la esquina mueran un huevo. Sueltan purpurina. ¡Échale purpurina ahí! ¡Da igual, la he enganchao! ¡La he enganchao! ¡La he enganchao! ¡Mátala! ¡Mátala! Bueno, ya está. Se le devoló otro por lo menos. Algo es algo. Baby. ¿Pero la game va a matar algo o qué, tío? ¡Venga, ultimate! ¡Uuuh! ¡Aaaaaame! ¡Aaaaaaame! 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 ¡Toma, chistado! Tío, la skin de Disney Protector es feísima, tío. ¡Es feísima! ¡Gilipollas! ¡Qué mala es la hija de... ¡Tío, ahí el possillot se ha suicidado! ¡Bien, bien! ¡Buena parte! ¡No es que también te... ¡A tomar por culo! ¡Aaaaaaame! ¡Gilipollas! ¡Mira ahí purpurita! ¡Purpurina! ¡Purpurina rap! ¡Purpurina rap! ¡Purpurina rap! Y después de todas estas partidas, lo único que hice fue perder, perder y perder. Así que ahora, os voy a cantar una canción para que sepáis por qué pierdo tanto. Porque Osiris perdió en su momento una cosa que, bueno, nada de entenderéis por qué no es suyo. Osiris perdió en su momento. ¡Vamos a darle caña a un poquito de lor, papito! ¡2014! ¡Voy a contarte la historia, wey! ¡Adelante, uyayo! Osiris, Osiris, el dios roto, del inframundo, Osiris, es que no lo ves, que tu hermano ser, se te envía a tu mujer ¡Ay, Osiris, te falta todo el pene! ¡Qué hijoputa el ser, que te ha dado donde más duele! ¡Cornudo! Bueno, el caso es que al final se me infló la polla de perder y dije, venga, ya que estamos aquí de buen rollo, vamos a empezar aquí a marcarnos partidas a lo hardcore. ¡Suscríbete al canal! Mátalo, mátalo, mátalo ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Venga, tomás por culo Tomás por culo, eh Estoy OP No, os... Os pelo, os... Dale, que no tiene mana, que soy tonto y no le mire el mana. Espera Pa' arriba No A tomar por culo Jajaja Ooooooooooh Ooooooh Ostia, la luz Corre Le metes lo le metes lo Ya esta, si es que es nadie Cuidao, que viene ya Luz Que viene ya Luz Otro que sigue Yo me voy, yo me voy, que ya no tengo tiempo Hay que salvar al otro Me fue cojado en mi mano Pero... ¡Eh! ¡Vamos allá, hombre! ¡Eh! 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 Y yo aquí a un cuarto de vida tanqueando como un campeón Moraleja de esta historia Puedes llevarte de support lo que tú quieras Pero no te cojas de support a un personaje que le falte pena Trae malas consecuencias Bueno, espero que os haya gustado el gameplay Como he dicho antes, siento mucho haber tardado tanto, pero es que he tenido problemas Si os ha gustado el gameplay ya sabéis Darle me gusta, compartir y todas esas mierdas Eh... Me gustaría que me dejéis en los comentarios Que os ha parecido este tipo de video Y si de verdad os gusta el nuevo contenido que está aquí Así que nada, a cuidarse ¡Chao!